Bueno, hacemos un escondido ya para no perder la costumbre Es que el negro nos lleva a Santiago Él tiene la culpa, la tiene el negro Bueno, vamos, a ver que llore ese violincito nomás Vamos Escondido, me han pedido y he escondido de edad Escondido, me han pedido y he escondido de edad Escondido a medianoche y he escondido a la clarad He oído a medianoche y he escondido a la clarad Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar y si sabes querer Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar y si sabes querer Salí, lucero, salí, 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 sal La noche es para mí que ando esperando Por lo que sueño tengan yo lo veraré cantando Salí, cero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer en la fiesta y la cerrada Es conmigo y de bailar En el repique del bombo las penas se dio a olvidar Salí, cero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer Salí, cero, salí que te quiero ver Y si sabes querer En el repique del bombo las penas se dio a la cero Gracias.